Muy buenas noches mis queridos amigos, venimos con un nuevo video, ya están viendo que es lo que está haciendo Chiqui, mamá, papá, y yo de la natineta. Bótelo. Después se acomoda. Bote eso. ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dos lados? ¿Para abajo o para arriba? Bótelo. Bótelo. ¿Cómo? Bótelo. ¿Hacés esto? ¿No traigo los tornillos, Bill? ¿Y que los quitaron de la vez pasada, pues? Pues, sí. No pusimos la pensada. Ah, es cierto. Pobre niño se siente desconsolado de que está el kilo. Pobre niño se siente desconsolado de que está el kilo. Ahí están los oídos. Pobre niño se siente desconsolado de que está el kilo. El kilo se siente desconsolado de que está el kilo. El alambre es como que es el alambre donde le quitan las coronas y quieren hacer el alambre enrollado. Es que también pueden hacer esas de coronas. Coronas como? Doble. Del cerco. Ah de esas de este. Yo pensé que de esas coronas redondas. Del cerco. Pero vieron que dije que no lo quedan enrollados. Es que aquí hay dos alandres de amarre enrollados. Si. ¿Y tú cómo lo puedes hacer? Ay Nati está helado ese. No se sabe cómo va. Lo hace. Lo hace. Lo que se vola uno o no lo hace. Están los delan. Si. 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 Yo ponía y yo voy a tocar la cabeza estaba y después le dije que se echaras el show y ahí se quedó dormidito. Es que bien se acostumbra con uno, era la noche cuando recién lo llevaban, lloraba y quería quedarse adentro y después en invierno. Pobrecito. Y la primera vez se mojó todo esto para estar en la puerta y quería entrar, lo entramos. Y de allí, el siguiente día, le dije a ella que no quede afuera y me quedaron. Se quedó llorando, pero se quedó, no lloró mucho porque estaba en el otro cuello. Y así se acostumbra, y hoy cuando yo me voy para el New York, ya él se va a echar y se quedó dormido. Pero aquí porque no conoce vos. Ajá, por eso. Los ojos, todos los ojos. Los ojos, todos los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. Y como le debe faltar los animalitos también el... Sí porque mira este niño... El rival, el amigo del alma, el Gillo. Sí. Sí. Joderillo. El negro hasta lo molestaba. Ajá. Encima él le siente el pícaro. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Así? Estírelo. Sí, así. No hombre, así se ve bien. Así se ve bien. Ay, está muy chiquito. ¿De atestivo? Ajá. No, estirado y hasta acá. ¿Ves? Bueno, porque lo habían puesto, lo había puesto. Mira, vos. ¿Tienes comida? Bien. Ay, viene el gordo. Sorprime. Ando a... Dale comida. Kevin y vos. Que no, ya estabas refrescándote arriba del... del carro. Ajá. Ajá, papá. Ahí es que el chivo está en el tercero, vos. ¿Por qué? El teléfono. Sí, vos. ¿Verdad? ¿Y es que? Tengo más chido. Estás acá para ir alarmado. Ah. Ah. Tenga, pues. Bueno, Kevin y vos. Que no te iba a decir... Enfoquele las caras, no. Yo no te escucho, pero... Sí. ¿Si? ¿Que funcionó? No, no tiene pila. ¿E qué? El control. Dai, congelo. Te tiro. ¿Qué es el guardador de esos, amigo? Guau. ¿Qué es lo que está...? No, tengo. ¿Qué es lo que está...? ¿Qué es lo que está...? No, 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 no. ¡Tres, tres, seis, cinco! Ahí, lo estiró. Ya lo estiraron. ¿Y esto es de la casa, pues? Sí. ¿Qué pedo? Y bonita, mamá. Ah, ya dio, amigo. Ya lo estiraron bien. Así le hace, Juan. Ay, qué fuerza tiene. ¿Está bien sin pesa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿A usted le hace traigo? Mira aquí, mira aquí. Va. Mira. ¿Qué? Qué bonita está. ¿Ya pusiste ese, papá? ¿Ya pusiste ese? ¿Ya? Están tibias. ¿Y si la ha tirado un poquito? ¿Dónde está? Ya se expló, ya. Ah. ¿Ya te expló, pues? Ya. Ey, no se hicieron el temblor. Espera. Te caíste, po. No, dicen que tembló. Es que usted, nada. Va. Ponle la poma. No, aquí no ha templado bien, papá. Ah. Allí en... ¿Para qué? No. Ah. Ahí hubiéramos echado de cobloque a la pared. Ay. Allí. Yo te dije que le echáramos de cobloque a la pared. Sí. Bueno, ¿y los millones que ibas a mandar, pues? Porque ahorita el viaje se me ha suspendido. Vamos a ver si todavía soy digno. Te lo cuento la seña de la pared. ¿Qué? Vaya. Te arruinó el wifi, Kevin. Va. Quiero ver si soy digno. ¡Ve! ¡Hilo! Miradlo. Si eres el lado mejor, no me ha amastado. ¿Morderlo? Así. ¿Templó bien, papá? Ah, aleluya. Vaya. Así. Ah, aleluya. Ay, todavía soy digno de la... Kevin, ¿cómo te fue allá? Ya, yo veo que venís bien peludo. Mira, del pelo, la ceja, el ribote, el pecho, los sobacos. ¿Levantalo? Bien, no tengo peludo, pero... Pura vieja madre. Ay, sí la regué, porque yo en el desierto no había que hacer... Mami. Va. Desesperado. En el desierto no había que hacer. ¿Lloraste por mi mamá y ella sí iba? No, yo en las películas veía que de los nopales no partían, evitaba y se los empeinaba. Ah, claro, el agua. Sí, creo que es que nada. En el mero desierto. ¿Y vos intentaste hacer lo mismo? Sí. Yo intenté hacer lo mismo en todas las espinas, mamá, no tiene nada. Entonces es una empebra, papá. Ajá, y yo no entendí porque las miramos en las vacilleras y así. Cuidado, el alborito, el alborito. Son muy narinos, así como los me pasaron. O sea, que todo... ¿Y te pasaron a culebra o...? Una pista de la película. Le creé pollo, quería el río. Las cortinas. ¿Hasta que la culebra? Sí. Chiri, ¿vos sabés que son los huevos de Parlamas? Si a veces no le digas a Chiqui. Huevos de Parlamas. Parlamas. No sé. Mi mamá ya de saber porque es de las tijitas latinas. Huevos de Parlamas. Oye, Chiqui, Chiri, Chiqui. ¿Qué son huevos de Parlamas? ¿Vos sabés qué me querés decir? Ah, huecho. No, son... Es una... ¿Por lamentarlo? Bueno, volvemos al próximo video y aquí continuando con el video, aquí continuando haciendo el orden.